Polémica en el municipio de Playa de Rosarito por la pintura de una roca. Conozcamos esta singular historia. Una controversia se generó tras una pintura realizada en una de las principales rocas del cerro, el Coronel en Playas de Rosarito. Se trata de una obra del artista plástico César Omar Moctezuma Segura, que utilizó la colosal piedra y pintó la imagen de un gorila. Algunas personas molestas en redes sociales indicaron que la naturaleza no debería ser alterada y se debería de respetar las zonas ecológicas, y no dudaron en realizar firmas de peticiones para restaurar la piedra. Mientras que el artista que realizó los trabajos, Omar César Moctezuma Segura, explicó que se trató de un proyecto integral para rescatar la colosal piedra de graffiti, así como a través de letreros se pintarían mensajes y serían colocados en diferentes puntos para crear conciencia de no tirar basura y cuidar las áreas ecológicas. Yo lo que quiero es resaltar más la naturaleza, la belleza de la naturaleza. Yo lo que quiero es resaltar, y aparte de borrar el graffiti, porque está en muy malas condiciones, está muy grafiteado y muy fuera, entonces dije, la única forma de poder hacerlo es cubrir lo malo con algo bueno. Aparte que usé pintura que es muy amigable con el medio ambiente, porque no es pintura que tenga alguna base de solvente, nada de eso, sino que es pintura totalmente a base de agua, y yo la preparé inclusive hasta con arena para que en su tiempo se vaya degradando, o sea, es algo que se degrada. Para lo que yo veo aquí dos puntos, desde que yo voy al sendero, yo siempre que voy al sendero bajo basura, o sea, subo y no subo de okis, siempre que subo con amigos, conocidos, de regreso después del sendero bajamos basura, siempre los incito a decir bajan basura. O sea, tanto así es, que por eso es que yo hice una donación ahí en el sendero de unos letreros que dicen lo que es, lo que tarda la naturaleza en reciclar ciertos elementos como plástico, vidrio, y de que conserven el sendero, que no tienen basura, que cuiden la flora, la fauna. Yo todo eso lo hice por lo que yo miré, que es la necesidad del sendero. O sea, mucha gente lo visita y no tienen conciencia. Entonces, mi principal objetivo, se podría decir, de pintar la roca, fue crear conciencia, o sea, que el grafitero vea una obra de arte y que vea que es mucho mejor expresar algo, que si va a expresar algo, que no lo exprese con grafite, que lo exprese mejor con una obra bien hecha. El artista César Omar Moctezuma, segura, dijo que se pintó un gorila en la piedra porque era la forma natural e inspirado en lo que el Cerro Coronel está entre los cerros El Piloncillo, Picachito y El Gorila. Según el artista Plástico, la pintura tendrá una duración de aproximadamente seis meses y dependiendo de las condiciones climáticas, la pintura será disuelta por la naturaleza de manera paulatina, pues aseguró que los materiales son compatibles con el medio ambiente. Los trabajos fueron suspendidos tras las quejas de usuarios en redes sociales que se quedó en un 80% el avance proyecto inicial, pues elegido Primo Tapia, propietario del Cerro El Coronel, pidió que fueran suspendidos, informó Analilia Ramírez.